Hola, soy Jorge Correchermira, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y en este vídeo vamos a hablar de la pena de multa, de su regulación en el Código Penal mediante el sistema Días-Multa, así como de las reglas de determinación de la pena cuando nos encontramos ante la imposición de esta sanción y debemos concretar la cuantía. Empecemos con algo de teoría sobre la pena de multa. Como su nombre indica, hablamos de una sanción pecuniaria, consistente en el pago de una cantidad económica al Estado, no a la víctima del delito. A esta se la podría indemnizar mediante la responsabilidad civil derivada del delito, que es otra institución. En este punto, podemos remarcar algunas de las ventajas de la pena de multa en comparación con la imposición de penas privativas de libertad, como la prisión, que es la pena privativa de libertad, digamos, más icónica. En primer lugar, la pena de multa no tiene los mismos efectos degradantes sobre el condenado, esto es, el contenido aflictivo de la pena de prisión es mayor que el de la pena de multa. Además, la pena de multa permite seguir en contacto con la vida familiar y social, pues no se produce la separación de la persona de su entorno, como sí ocurre con la pena privativa de libertad, en este caso con la pena de prisión. Además, la pena de multa es graduable y adaptable a la situación del reo, como veremos más adelante mediante la aplicación del sistema de días multa. No obstante, también debemos señalar algunos aspectos negativos de la pena de multa. En primer lugar, disminuye la función de prevención general negativa asignada a la pena, pues no tiene la misma capacidad intimidatoria que la pena privativa de libertad. Además, la pena de multa puede afectar al principio de igualdad, pues si bien la cantidad se gradúa atendiendo a las circunstancias económicas del penado, siempre habrá colectivos más afectados por el pago de una sanción económica, por pequeña que sea su cuantía. Además, la pena de multa también puede afectar al principio de personalidad de las penas, dado que, por ejemplo, en casos de penas de multa que recaen sobre una persona dentro de una unidad familiar, el resto de miembros pueden verse afectados, sobre todo quienes están en una situación más vulnerable. Bien, en el Código Penal vigente se regulan dos sistemas de imposición de esta sanción. El sistema general es el llamado sistema de días multa, regulado en el artículo 50 del Código Penal. Junto a este, el Código Penal también contempla, para algunos delitos concretos, la posibilidad de imponer una multa proporcional, como así indica el artículo 50.2 del texto legal. Volviendo al sistema de días multa, que hemos dicho el sistema general, seguido por el Código, este implica la realización de una doble operación para determinar la cuantía final de la multa. En primer lugar, se fija la extensión de la cuota, entendida como el número de cuotas impuestas al infractor. Esta primera valoración, que se calcula en años, meses y días, sólo atiende a la gravedad del hecho cometido. En segundo lugar, se establece la cuantía diaria de la cuota, que depende aquí del patrimonio del penado. En este análisis, se tendrán en cuenta las circunstancias económicas del penado, del reo. Así, mediante la utilización de este sistema, se pretende garantizar dos cosas. En primer lugar, la extensión de la multa, y por tanto la gravedad de la pena, depende únicamente de la propia gravedad de la infracción cometida, con lo que se satisface el principio de proporcionalidad y se impide a priori la pérdida de efecto de la prevención general negativa. En segundo lugar, al considerar las circunstancias económicas del penado para fijar la cuantía diaria de la multa, se ven satisfechas las exigencias del principio de igualdad en su vertiente material, garantizando así la equidad del sistema. Por lo que respecta a los límites mínimos y máximos fijados por el Código Penal para esta sanción, el artículo 50.3 establece que su extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años. Por lo que respecta a la cuota diaria, esta tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros, de acuerdo con el 50.4 del Código Penal. Bien, una vez sabemos a nivel teórico en qué consiste el sistema de días multa, vamos a ver un ejemplo donde se aplicarán las reglas de determinación de la pena para el cálculo de la cuantía de la multa. En este punto, cabe recordar que las reglas de determinación para calcular la extensión temporal de la multa son las mismas que se aplican a las demás penas del Código Penal, sean privativas y no privativas de libertad. Para saber hacer estos cálculos, podéis consultar el vídeo de esta misma serie presentado por la profesora Clara Viana Ballester. Bien, pensemos ahora en un caso de un delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.1 del Código, castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses. Antes de empezar, debe hacerse referencia a los aspectos temporales de la pena, cuestión que está recogida en el artículo 50.4, inciso segundo, el cual expone que a efectos de este cómputo se entenderá que los meses son de 30 días. Aunque pueda parecernos una norma absurda en principio, esta es una forma de unificar normativamente un aspecto del calendario que todos y todas conocemos, pues no todos los meses tienen 30 días. Hechas las precisiones anteriores, pasamos al proceso de determinación de la pena de multa para el supuesto de una persona cómplice en un delito de omisión del deber de socorro, en el que además concurre una circunstancia atenuante, por ejemplo, la confesión recogida en el 21.4 del Código. En primer lugar, en virtud del artículo 63 del Código Penal, reducimos la pena en un grado por la complicidad del sujeto. En este caso, pasamos de una pena de 3 a 12 meses a una pena de 1 mes y 15 días a 3 meses menos 1 día, es decir, de 45 a 89 días. Esta sería la pena inferior en un grado a la prevista en el artículo 195.1 del Código para los autores del delito consumado. Como concurre una atenuante, se aplica la mitad inferior de la pena en aplicación del artículo 66.1.1 del Código Penal. Así, dentro del marco penal abstracto que va de 45 a 89 días, la mitad inferior será la que va, como está marcado en la diapositiva, de 45 a 67 días, por ser esta última cifra, 67, el punto medio dentro del marco penal. En el caso de que hubiéramos obtenido una cifra partida de días, por ejemplo, 67 días y medio, debe consultarse lo dispuesto por el artículo 70.2 del Código, el cual establece la indivisibilidad de los días, eliminándose ese falso decimal y dejándose en 67 días. Por lo tanto, la mitad inferior de la pena inferior en un grado prevista para el delito de omisión del deber de socorro será de 45 a 67 días, marco dentro del cual debe imponerse una extensión concreta, atendiendo en este caso a la gravedad de los hechos. Así, escogemos en este supuesto una pena de 60 días. Bien, llegados a este punto y escogida una cantidad de pena concreta, en nuestro caso 60 días, correspondiente a la mitad inferior de la pena impuesta al cómplice, llega el momento de aplicar una cuota pecuniaria diaria. Para este segundo paso debemos aplicar el inciso segundo del artículo 50.5, que dispone que los jueces y tribunales fijarán en la sentencia el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. A efectos de establecer la cuota debemos recordar, además, lo dispuesto por el artículo 50.3, que dispone que la cuota sería de un mínimo de 2 euros y un máximo de 400. Pues bien, supongamos que en este caso el sujeto tiene escasos recursos económicos y que el juez decide imponer una cuota diaria de 10 euros. Multiplicaremos en este caso 60 días por 10 euros diarios y obtendríamos esta pena de multa total de 600 euros, siendo esta cifra el total de la sanción. Por lo que respecta al pago, el sistema de días multa no quiere decir que la multa da a pagarse diariamente, pese a que esta es una posibilidad si quiere reforzarse el contenido aflictivo de la pena, para reforzar el control sobre el penado. No obstante, en la práctica, esta pena de multa puede abonarse en un solo pago o de forma fraccionada, siguiendo las reglas del artículo 50.6 del Código, el cual establece que el tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o bien en los plazos que se determinen, pero en todo caso debe haber una causa justificada, como dice este precepto. Para terminar, solo faltaría hacer mención a los supuestos de impago de multa. ¿Qué pasa si no se paga la multa? Este impago podría dar lugar a la llamada responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa, que es una de las modalidades de penas privativas de libertad que contempla nuestro Código Penal y que está regulada en el artículo 53 del Código. Este artículo establece que si el condenado no satisficiere voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que tratándose de delitos leves podrán cumplirse mediante localización permanente. En consecuencia, se sustituye la multa impagada por días de privación de libertad sobre la base de un módulo de conversión de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Bien, para nuestro ejemplo, pensemos que el sujeto no paga ninguna cuota, dejando la multa completamente impagada. Siendo la multa una multa de 60 cuotas, si el sujeto no paga ninguna, los días de privación de libertad serán 30. Si, en cambio, el sujeto paga parcialmente, por ejemplo, paga 30 de las 60 cuotas, aplicando este módulo de conversión, el sujeto debería cumplir 15 días de privación de libertad, atendiendo aquí además a los límites mínimos de la pena privativa de libertad, del artículo 36.2 para la pena de prisión. Existe, no obstante, una alternativa a la conversión de la pena de multa impagada por pena privativa de libertad. En este caso, el artículo 53 del Código dispone que el juez o tribunal podrá, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivale a una jornada de trabajo. Para nuestro caso, simplemente cada cuota impagada de multa supondría un día de cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, porque el marco de conversión es el mismo. Bien, esperamos que este vídeo os haya ayudado a entender el concepto de multa, el sistema de días multa y las reglas para determinar la cuantía. Muchas gracias y agradecemos vuestra atención.